Buenos días, buenos días, muy buenos días. Estamos el día de hoy presentando el análisis de algo llamado la relación de contención en el curso de lógica matemática. Bien, diremos que cuando todos los elementos de un conjunto A también están en un conjunto B, entonces se dice que el conjunto A está contenido en el conjunto B. ¿Cómo se va a ilustrar esta situación? Supongamos que el conjunto A está formado por algunos elementos, una figura en forma de triángulo y otra figura en forma de círculo. Estos son elementos del conjunto A, pero como vemos también están compartidos con el conjunto B. En esta situación se dice y se cumple que el conjunto A está contenido en el conjunto B. La relación de contención sigue cumpliéndose aunque en el conjunto B hayan otros elementos, siempre y cuando todos los elementos del conjunto A estén adentro del conjunto B. En esta segunda situación podemos observar que el conjunto A tiene unos elementos, pero también están compartidos con el conjunto B, aunque el conjunto B tiene otros elementos que no están en A. Aquí también se cumple la relación de contención. Si se llegara a dar el caso en que hubieran elementos en el conjunto A que no están en el conjunto B, por ejemplo, con sólo un elemento que esté en el conjunto A y no esté en el conjunto B, aquí, en este caso, en este caso, no se cumple la relación de contención. Aclaremos esta situación. A continuación presentaremos ejemplos muy relacionados con lo que viene en nuestra hoja de trabajo.